¡Aporal! ¡Adelante! ¡Fuerte el aplauso! ¡Música! ¡Amerika Morena! ¡Aporal! ¡Amerika Morena! ¡Ah! ¡Viva Bolivia! ¡Viva! ¡Oh! 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 Esta es mi noche, noche de amor, quiero enamorar Esta es mi noche, noche de amor, quiero enamorar Gozando, bailando de caporal, en este carnaval Aunque me bote, no me vaya ahí, yo quiero seguir Aunque me bote, no me vaya ahí, yo quiero seguir Gozando, bailando de caporal, en este carnaval Gozando, bailando de caporal, en este carnaval Ay, 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 qué voy a hacer Gozamos con mi mar y bailamos, hasta el amanecer Ay, 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 qué voy a hacer Se fue bailando con otro mi negra, hasta el amanecer Aún estando lejos de mi tierra amada, de mi tierra amada Y yo quiero cantarles con toda mi alma Tú sabes que tengo negrita, alma boliviana Tú sabes que tengo negrita, alma boliviana ¡Aplausos! 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 Yo me fui de Bolivia, tras el sueldo americano, con el paso de los días, me sentí más boliviano. Ahora canto con el corazón, con mucha alegría, con poco al máximo, bailo noche y día. Ahora canto con el corazón, con mucha alegría, con poco al máximo, bailo noche y día. ¡Gracias!